Like the Hellcat Bienvenidos a Cumbias Customs En el video de hoy les voy a enseñar como lavar correctamente tu auto Sin lastimar la capa de brillo o la pintura de tu auto Este video lo voy a estar grabando desde un auto lavado Pero también lo puedes lavar con una pistola de presión de agua en tu misma casa Ya que es lo único que vamos a estar utilizando de aquí Es la pistola de presión Lo que voy a estar utilizando en este video va a ser una cubeta Una esponja de microfibra para no lastimar el auto Y también un estropajo para irfines de auto El primer paso va a ser mojar todo el auto Asegúrate de tumbarle pedazos grandes de tierra o de lodo antes de continuar Ahora en este paso vamos a disparar con la pistola de presión También jabón a presión Si no tienes esto en tu pistola de presión No importa ya que el próximo paso solamente será lavar con la esponja No olvides bien lavar bajo el chasis Y también entre las llantas Ya que ahí es donde más lodo y sal hay ¡Gracias! 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 Ahora con la cubeta llena de agua y jabón Y la esponja Empieza a limpiar todo el auto Y con el estropajo no olvides Limpiar bien los rines Para que no te queden pedazos de sal Y te piquen los rines La razón por la que no vamos a usar el cepillo que ya está en el auto lavado Es porque como puedes ver en este video está lleno de tierra y de piedras Que rayarían tu pintura Después de haberle tallado con la esponja en todo el auto Es hora de lavar el auto con pura agua para quitar el jabón ¡Gracias! 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 Ahora para la parte más importante que es el secado Vas a ocupar dos toallas de microfibra Trata de que sean de colores diferentes para que no se te vayan a revolver Vas a estar utilizando una toalla para quitar la más agua que puedas Y la otra para dejar ya un seco final Esto va a ayudar a que no se te miren marcas de agua en la pintura Especialmente como en esta camioneta en los negros mate ¡Gracias! 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 Tampoco olvides secar bien los rines ¡Gracias! 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 Y aquí podemos ver el resultado final como salida apenas de la agencia ¡Gracias! 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 Ojalá y les haya gustado este video Favor de darle like, comentar y suscribirse Eso me ayuda mucho a seguir haciendo videos para ustedes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.